A la iglesia te vas como siempre, nos veremos después del rosario No se te olvide que detrás del campanario, nos juntaremos para hablar de nuestro amor Cuando el rezo termine te sales, por la puerta de la sacristía Y si la noche no ha llegado todavía, la esperaremos para platicar mejor Después del rosario, espero a que llegues, diciendo que en mi nunca has dejado de pensar Después del rosario, deseo que me entregues tu boca, que al fin pronto nos vamos a casar Después del rosario, porque yo soy muy católico y voy a misa A la iglesia te vas como siempre, nos veremos después del rosario No se te olvide que detrás del campanario, nos juntaremos para hablar de nuestro amor Cuando el rezo termine te sales, por la puerta de la sacristía Y si la noche no ha llegado todavía, la esperaremos para platicar mejor Después del rosario, espero a que llegues, diciendo que en mi nunca has dejado de pensar Después del rosario, deseo que me entregues tu boca, que al fin pronto nos vamos a casar Gracias por ver el video Gracias por ver el video